Antes de comenzar con el video, quiero agradecer el enorme apoyo que ha recibido el video anterior. La verdad es que me quedo sin palabras, así que en vista de este enorme recibimiento, no tengo más remedio que responder al público y a lo que yo mismo propuse, contraerles la segunda parte de este video. Como ya dije, por temas de historia, quizás nunca veremos a todos los usuarios sacarle un provecho total a sus respectivos stands. Y quedamos sujetos a especulación de posibilidades. Aún así, en este video intentaré incluir a varios que ustedes mencionaron en los comentarios del video anterior, así que no desesperen. Si algún usuario de stand que creen pueda ser mencionado en una posible parte 3 de estos videos, no duden en dejarlo en los comentarios. Ahora sí, mucho más relleno, vamos allá con el video. Arrancamos con lo que creo que fue la más pedida por ustedes en la primera parte de este video. Yo le incluyo. La protagonista de la parte 6 tiene más que merecida la entrada en este grupo de mencionados, y es que méritos no le faltan a la Yolanda, siendo probablemente la Yoyo con uno de los stands más débiles en cuanto a su habilidad respectiva. Hay que ser sinceros, Yolin cuyo fue capaz de sacarle todo el potencial a Stunfree. Personalmente, creo que en cada una de sus feligas Yolin dio el 100% de sus habilidades con su stand, y vimos cómo esta fue perfeccionando su manejo de este con cada batalla. La verdad es que mencionar a una en específico sería bastante tonto, porque como dije, esta destacó en todos. Demostrando un ingenio y dominio sin igual, que vimos a lo largo de todo Stun Ocean. Recursos limitados, pero muy bien explotados. Hacen a Yolin cuyo más que digna de ser mencionada como un usuario que dominó su stand por completo. Otro de los más esperados en el primer video, y es Kishibe Rohan. Kishibe Rohan es digno de entrar en este grupo de usuarios de stand. Sé que muchas veces Rohan no es el más destacado en ciertos combates o situaciones, pero para quienes hemos podido leer y ver sus ovas, y resulten en un material complementario muy bueno que nos da cátedra de lo ingenioso que puede llegar a ser el consentido secreto de Araki. Aunque lo niegues, mi querido vampiro inmortal. Las posibilidades que Heaven's Door puede brindar para desenvolverse, no solo en combates, sino en situaciones cotidianas complicadas que se le pueden presentar a Rohan, las ha manejado de muy buena manera. Siempre que aparece en pantalla, mientras no sea nerfeado porque la situación lo requiera, pues Rohan será todo un deleite visual. Sin olvidarnos también de mencionar de que este stand sirve para contrarrestar a entes y encarnaciones de dioses. Este maldito stand sirve para todo. O sea, Rohan es cosa seria. A esto también tenemos que sumarle la utilidad que Rohan ha sabido explotar para usarlo en su vida cotidiana, como en sus viajes al extranjero. Para verlo brillar al 100% con su stand, les recomiendo ver o leer lo que puedan de... Así habló Kishibe Rohan. Algunas obras fueron adaptadas al formato anime y están en Netflix. Les aseguro que las disfrutarán. Yo probablemente me compré algunas obras por ahí. Volvemos con otro de los Crusaders, esta vez con él realmente nerfeado por el bien de la trama. Dicho por el mismo araquí en varias ocasiones, Mohamed Abdul tuvo que ser nerfeado al poseer uno de los stands que estaban sumamente rotos. Siempre manejar el poder del fuego es complicado en toda obra de la ficción. Y este usuario stand es un claro ejemplo de este. El primer stand en ser mostrado en la franquicia demostró ser un rival duro de Rohan. Pese a no haber sido explotado del todo como debería haber sido, está claro que Abdul tenía un dominio extraordinario de su stand, tanto ofensiva como defensivamente. Está más que claro que sería alguien difícil de enfrentar. Nerfeado por el bien de la historia y asesinado de la manera más rápida para que Polnarev la tuviera difícil. Pero acá le daremos el reconocimiento que se merece. El más olvidado de los Crusaders, tiene una mención más que segura en este video. Regresamos con otro protagonista. Muchas veces criticado de más por el fandom, de maneras que ciertamente no entiendo, pero cada quien puede tener su percepción del personaje. Giorno Giovanna tiene una mención más que merecida en este video. Al igual que el caso de la hija de Yotaro, con el hijo de Dio pudimos ser testigos de todo el proceso de evolución con el uso de Gold Experience, que si bien en un principio parecía conocerlo más o menos como funcionaba, era solo la punta del iceberg. De pasar de ser alguien que solo combatía, utilizando la creación de vida de manera versátil en los comienzos de la historia, Giorno pasaría a ser el pilar más importante del equipo de la banda de Bucciarati, al adoptar prácticamente el rol de support para recuperarse de los daños en las batallas que tuvieron contra la escuadra y los de la guardia de élite de Diabolo. Sin duda alguna, Giorno Giovanna llevó a Gold Experience en su etapa base hasta sus límites. Creo que el requiem podemos dejarlo como punto aparte, ya que esto es un hack de prácticamente insta-win. Aquí estamos hablando de Gold Experience en estado base. Y que francamente creo que Giorno lo dominó hasta el punto de ser un deleite visual, ver utilizar a su experiencia dorada. ¡Qué mal chiste veo! Esta vez iremos con un caso donde vimos tanto la evolución del usuario y su stand. Literalmente. Durante toda la parte 4 pudimos ver la evolución de Koichi y Echos, desde el acto 1 hasta el acto 3. Y a medida que Koichi evolucionaba como persona, también lo hacía su stand. Siendo este quizás el prototipo para lo que fue Tusk. Y es que con cada una de las evoluciones, su dominio también iba mejorando. Además de la aparición de nuevas habilidades. Siendo con acto 3 la cúspide del uso de estas, muchos no suelen tomar muy en consideración a Koichi, pero ignoran que más de una ocasión, este fue quien salvó la situación al saber utilizar a Echos de la mejor manera para cuando la situación lo requería. El mejor ejemplo de todos fue la Vesto Asistencia en la derrota final de Kira, que puede ser vista como mínima, pero realmente su presencia fue clave para acabar con el fetichista de la Mona Lisa de una vez por todas. Menuda primera erección. Finalizamos con un usuario de stand que creo que es querido por todos, Wido Mista. Tiene una vención más que brecita en este video. Puede que quizás a algunos no les pueda parecer correcto, pero vamos a ver el caso. Mista es el usuario de Six Pistols. Es miembro de la banda de Buccherati de la parte 5 de Yo-Yo. Desde su primera instancia de entrar en acción pudimos ver cómo este, pese a tener un stand un tanto simple, supo sacarle todo el provecho que fuera necesario. De esta manera, Mista siempre cumplía sus misiones. Varias de las batallas de Mista son de mis favoritas de la parte 5. Coincidentemente, varias de estas en algún momento se desarrollan en algún vehículo en movimiento. Curioso. Creo que Mista siempre supo aprovechar al máximo la manera de manejar ese stand, combinado con talento natural para el uso del revólver. Su dominio completo de su stand siempre lo convierte en un enemigo difícil de sacar del camino. Pese a ser uno de los stands más normalitos de todos. Te quiero mucho, Mista. En fin, gente, hasta aquí dejaremos la parte 2 del arte de dominar un stand. La verdad es que, como dije al principio, agradezco bastante el apoyo que tuvo la primera parte y espero que esta segunda haya sido de su agrado y disfrute. Así que su like y su comentario se agradecerían bastante. También, si son nuevos en el canal, agradecería que se suscribieran y aunque una buena parte de la gente que ve los videos no está suscrita. Así que háganlo, por favor. No se preocupen, aún tenemos material para una tercera y quizás una cuarta parte. Pero si quieren dejar sus recomendaciones y justificaciones en los comentarios, yo estoy más que encantado de leerlos. Les dejaré un pequeño spoiler del siguiente video de Yo-Yo's, que llegará antes de que pase más de 3 semanas. Lo prometo, no me tardaré tanto, ¿sabes? Así que esperenlo con ansios. Estoy seguro que también les gustará. Sin nada más que decir, se despide Kouten y nos vemos hasta la próxima.